De esta forma, la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana demandaba en les Corts Valencianes la inclusión de las hogueras de San Joan en la Ley de Mecenazgo. Es el momento de que ampliemos el abanico de la Ley de Mecenazgo a todos los que hacen posible nuestra fiesta. Y es el momento de que, más allá de los aplausos, los reconocimientos y la participación en algunos actos, todos los que estamos aquí votemos sí a ayudarles efectivamente. La síndica del Partido Popular en les Corts Valencianes, portavoz del Grupo Municipal en el Consistorio Valenciano, así como secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, María José Catalá, ha exigido en la Cámara Autonómica en les Corts Valencianes que se incluyan en la Ley de Mecenazgo, a través de una proposición no de ley, las principales fiestas de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentran las fallas de Valencia, las hogueras de San Juan, así como las gallatas de Castellón. De esta forma, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, también se ha querido sumar a estas críticas, alegando que las principales instituciones, así como entidades que promueven las fiestas en la Comunidad Valenciana, tienen que ser incluidas en esta proposición no de ley para que puedan recibir ayudas, así como beneficios fiscales. Finalmente, les fogueres no serán incluidas en dicha ley, un hecho que provocará que no reciban mayores beneficios fiscales. Desgraciadamente, esta semana, a propuesta de María José Catalá, en las Cortes Valencianas y del Partido Popular, este tripartito nacionalista que tenemos en la Comunidad Valenciana se ha negado a que los beneficios fiscales, a que la Ley de Mecenazgo de la Comunidad Valenciana y la Ley Nacional se puedan ampliar también a todas las entidades que están apoyando, que quieren apoyar, que quieren reforzar a nuestras fallas. Todo lo que sean ayudas. Pues que deberían tener ayudas porque es patrimonio popular. Deben de tener ayudas fiscales porque son de una tradición y de España, de cada comunidad y de cada ciudad. Yo creo que es patrimonio ya artístico, ¿no? Claro, que es que da muchos puestos de trabajo también, la fiesta. El Partido Socialista del país valenciano Compromís y Podemos han sido las formaciones que han votado en contra de esta proposición no de ley. Después de estos dos años de cancelaciones, desde el Partido Popular lamentan que se les haya denegado estas ayudas al colectivo de la fiesta esenciales para superar esta crisis.